Bienvenidos señores hermanos de leche, hoy no estamos mamoneando ni nada, siempre nos critican de que nuestros outfits, no crean que Adrián trae los nuevos traviesos, estos son los de Travis, ando bien Travis, estos son los de Tupac, ya cuando se lo llevaron agujeradísimo al compadre, son los de Valentín Elizalde, son las botas que trae. ¿Qué te pasó compadre? Fíjate como mi compadre se lesiona siendo un guerrero, le digo, oye que traes compadre, ¿qué te pasó? Jugándote. Los dos anduvimos haciendo deporte el fin, cada quien practicó su deporte, cada quien practicó su favorito, pero me da un chingo de coraje, yo ando bien malo de la espalda, todo el fin estuve con madre, y de repente cargo mi maleta para ponerla arriba y no escucho, chingas a todos. La asiática. La asiática. Pero la que te aventaste. La salsa asiática. No, carnal, yo ahorita, ¿te acuerdas el capítulo de Bart cuando se quiebra la pierna y está en el cuarto viendo a todos divertidos? Ese soy yo ahorita, por eso vengo sin peinarme, sin bañarme. No, pero usted puede venir si quiere un pelota. No, nejo. Oye, chupita de fideos. Si la chaparrita está jugando un papel importante, también hay un capítulo en los Rugrats cuando Angélica se quiebra una pierna y empieza a ordenar todo tipo de mamás, ese soy yo ahorita. Pregunta, ¿esa te la consiguió un amigo o entró en gastos médicos mayores? No, no mentira. Porque siempre hay un amigo que tiene una, te lo ves que como que se lo llevó la verga y ya la tiene. Ahí te presto una, güey. Siempre te veo un compa de que yo tengo muletas, carnal. Ah, ya está, ya está, ya está, güey. Güey, trago gripa, güey. Y te ofrecio un collarín siempre para todo, quiero darte un collarín de que no, es la pierna, compadre. No, güey, este pedo póntelo porque te mueve las vértebras y nunca sabe, vete la verga tuya y el collarín, compadre. Sí, de que, oye, ¿qué dice? Hospital Mujerso 1995, dices tú. ¡Poña, joder! Viene, teléfono 335, o sea, sin el 8 todavía, de cara, la verga. Y si ya se dice, tú esperas volverte a quebrar el cuello. Lo tienes que meter al micro para que se le salgan todas las pinches bacterias y luego ya te lo pongo. No, jugando tenis, compadre, jugando tenis. Eso es verga, güey, eso es verga. Yo me lesioné viniendo de Mazatlán de andar allá. O sea, saludos a toda mi gente. Oye, están bien contentos en Mazatlán y ahora que tú vas a ir, que Adrián va a andar en Mazatlán también, digo, no debería decirlo. Ahí voy a andar. Porque me topo yo y esto es tú muy chido y me sentí muy a gusto. Adrián y yo, y sobre todo le tengo que dar el crédito a Adrián, es que dijo que para él los tacos de asada más rico que había probado, pues si le gustan los de Tijuana, pero que en Mazatlán probó. No, es Mazatlán, compadre. Andan todos los pinches taqueros como si fueran pavo real. Yo llevo los hot dogs y me dicen, eh, güey, todos los taqueros, eh, güey, dijeron hermanos leche que traemos. Es que sí son, no lo dije. Y no lo dijimos de mamón, están muy buenos. Güey, bueno, por ejemplo, los mariscos están buenos, pero me gustan más los mariscos en Puerto Vallarta, o sea, pero en tacos, carnal, a su verga, güey. Hay unos de asada en la noche que vienen con una salsa de guacamole y luego cebolla encurtida. Que sí, también son cinco tacos y son como dos kilos de salsa y como tres kilos de verdura, ¿verdad? Te ponen un vergo de rábano, pepino, siglado y dices, espérate, güey. Pepino en rebanadas así, gruesas, así es el estilo de tacos allá, pero los invito a que anden. Sobre todo hay unos que se llaman tacos Pablo, carnal, así se llamaba, ¿no? Juan Pablo, Pablo. Que estaba en la esquina. Nos subimos un taxi y el taxi nos estaban pidiendo fotos y nos dice, oye, pues ustedes, ¿quiénes son? Y Bandido traía el sombrero y le digo, es, somos, es imitador de Bobby Pulido. Y entonces el taxista se compró que Bandido era un imitador de Bobby Pulido y le dijimos, llévanos a los mejores tacos de aquí. Y ahí nos anduvo paseando hasta que nos llevó a unos, carnal. ¿De asada? De asada. De asada, carnal. Obviamente tenían más caramelos, de esos que ya sabes que le ponen queso, pero el de asada, carne asada, en su punto, carnal. Qué rico, ¿no? Probé unos de allá, hot dogsito. Buenos burros también. Bueno, burros, sabes que la gente de Lonaki nos quiere mucho. Me trataron como, como un verdadero. El baño es lo mejor. Tiene clima. Tiene clima, güey. Puedes cagar a gusto. Hay fila, venden de todo, ¿no? Hay paletas dulces. Es de la Michoacán. Hay de coco. Hay de coco. No, pero me venden mucho papita rancherito. Así que ya sabes. Hay una de mis despedidas de, de, de soltero fue en Mazatlán. Y cuando entré, entro al baño y lo primero que me dice el, el que está ahí cuidándome, me dice, salúdame mucho a tu amigo Iván Fumat. El amor. Pero pues, te tenía un respeto el güey. No, es que la gente allá es muy amable. Lo vas a ver salpica. Lo vas a ver cacheteado con un 500, compadre. No, sabes que yo allá la gente, los guardias, de saludos al private, saludos para el clásico. Es que todo funciona. Como nomás hay un equipo. ¿Te das cuenta que nomás hay un equipo? Sí. Pues como no hay tigres ni rayados, sacas. No, no hay un equipo. No, no hay un equipo. Allá no hay un equipo. Es más atrás. Que se me dañó Ricardo. Porque si hubiera otros equipos, es cuando está él a ver. Se divide, digamos. Sí, sí, sí. Ahí es. Pero bueno, ya. Empezamos, señores. Hermanos de leche. Fíjate que este es una continuación de un episodio que teníamos, que nos fue muy bien, de Mitos Urbano. Para todos, les voy a decir una cosa. Gracias a los verdaderos fanáticos de Hermanos de Leche que le echamos ganas para que cada sábado ustedes te hagan su episodio. Siempre hay un hijo de su puta madre. Es hijo de su puta madre. Su mamá es puta. Siempre tiene que desahogarse, ¿no? Es mole. Ya se les está acabando el aire. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te puso la madre para decir eso? ¿Cuál aire, güey? Yo decido. Yo decido cuando me lleve la verga, ¿no? No, sí, sí, sí. Y bueno, ya se les está acabando el aire. Y luego, digo, obviamente me valen verga porque abajo Chunchito de Colombia, Juanito de Ecuador, de Sonora, de Tijuana. Dicen, qué chingón levantarme y me estoy curando. Y dijo esto Adrián y dijo esto la mole. Pero esos cabrones chinguen a su puta madre. La mejor señal de que algo anda bien es cuando se te empiezan a llegar comentarios de ya se te está acabando el aire. Significa que ya tuviste aire, carnal. Hay gente que ni aire tenía. Que te digan ya se te está acabando el aire es porque ya tuviste aire. Yo jete los güeyes que fueron a ver el Titanic que les mandaron. Señores, ya se les está acabando el aire. Pero yo sigo queriendo triunfar. Hablando de llegó a Argentina el clip. Ya llegó el clip. Tarde pero seguro. Del Coco Basile, de todo lo que hemos... Lo que les falta es cargar para que sepan todo lo que hemos hablado de ustedes, hijos de la verga. No, les digo, saludos a Argentina. Algo a algún día lleguemos a ir a Argentina. Pero obviamente los güeyes que nos criticaron de Argentina no saben que es comedia. No burlamos de los mexicanos, no burlamos de nosotros mismos, de los gordos. A mí pinche cabeza tolten que me decían y pinche lonja que tengo aquí. La tengo, me burlo, tiene nombre. Hermano, es que esa es la verdadera inclusión e igualdad. Si tú discriminas hasta de quién te vas a reír, ahí estás siendo un mamador, güey. O sea, de ti sí puedo, pero de acá no. Hay que agarrar parejo. De todo lo que respire, se mueva y tenga algo de juego en esta vida, hay que burlarnos. Hay que burlarnos. Pero en lo que terminaban, hubo argentinos que dijeron, ¡Ay, Eche, no le págale la cucharada! Estos tipos son una exageración, son los hermanos de leche y los bombásticos. Hay que burlarnos de todo lo que se mueva y de los paralíticos también. También, los que no. Pero hoy tenemos mitos, no es pitos, para que la gente LGTB vaya, ¡Ay, voy a ver el conozco! Mitos urbanos. Mitos urbanos que se deriva de leyendas urbanas, uno de nuestros primeros capítulos y todavía faltarían muchos más mitos. Bueno, la primera, carnal. ¿Si te acuerdas de este mito que decían que en el antro, bueno, a mí me decían eso en mis tiempos porque soy más viejo, que le ponían éter a los hielos y que te quedabas dormido y te levantabas y ya no tenías riñones, hígados. Si le pusieran éter a los hielos, tú te mueres, ¿no? Yo creo que no te duermes, tú te quedas, compadre. ¿Quién sabe de todas las fichas químicos que traigo? A lo mejor ya traes un blindaje. Ya traigo un blindaje donde el éter me pone más chido. Yo creo que hasta Pato Purific te puedes meter tú, compadre, y no te pasa nada. O sea, azúcar ya diabetes tipo 3, o sea, no sé si exista, y que te lo lleven en un antro y le abran y le digo, no, me pinches, hígados, están todos dergueados. Es que justo de ahí viene este rumor, este mito, de que te ponen pedo y después te amaneces en una taza, en una tina sin órganos. Los tres órganos, ni flautan. Ni flautan, ni triángulo, ni bandolón. Rocky Rocky me dejó tirado. Sí está muy creepy. Yo creo que de ahí viene también la fama de este mito, porque es muy morboso pensar, pero, carnal, a un empresario le acaba de pasar. De hecho, se hizo... Y de pronto sí dijeron, eh, alguien le está poniendo cosas a la bebida. Y hay que hablar de las famosas goteras. ¿Qué es eso? Las goteras de la condesa. Se hicieron muy famosas. Y no solo de la condesa, en Polanco debe de haber, en todas las zonas. ¿Qué es? Las goteras son morras, que te ponen este, no sé qué producto. Te ponen las bergotas. Te ponen un químico que te deja vulnerable. Como la copa de Tijuana. Y deja tú. De las vejas que lo encueraron. Te deja todo pendejo, mole. Según yo, lo que he escuchado es que te pueden casi casi de la orejita llevar a que un cajero saques tú tu dinero. O sea, no, no, no tiene ni qué cargarte ni nada. Tú nomás te pones muy inofensivo. Yo quiero esa droga. Sí, yo también. Espero que me la den. Para dárselo a mi vieja, para que se de la orejita traerle. Oye, pero, bueno, ¿qué te viene aquí la moraleja o el, podríamos decir... La lección. La lección es... Putas de confianza. O sea, digo, sí. Putas de confianza. ¿Para qué chingados las cargas? Solo. Y con dos viejas que las construyen. Bien, güey. Son venezolales. No, no, no. Saludos a los venezolanos. Pero son venezolales. No, güey. Esa ya se la cogió mi compadre. Buena onda. Es el mismo... Mira, tú que... Vive la nueva de Pueblo. Tú que tu familia se dedica a la construcción. Es el mismo ejemplo. No, no, no. Es el mismo ejemplo que... Vas a contratar a un arquitecto. El arquitecto va a contratar al contratista. El contratista al maestro. El maestro a su segunda cuchara. Y así. Te va a salir más caro si te vas directo con el arquitecto para que haga todo ese proceso. Hay unos güeyes que dicen, no, te apures. Yo doy directo con el maestro. Y después le sale un pinche tlacuachote que les mete la verga. Entonces, a veces sale mejor pagarlas del sol. Pagarlas de una página establecida. Escort Monterrey. Escort Monterrey. Muñequitas en Twitter. Algo... Exactamente. ¿Cómo se llamaba esa? Alice in your... Alice's Dollhouse, güey. Hay muchos sitios de confianza que se han ganado el prestigio porque quedan muy bien. Como las damas de casa de las señoras esas que te hacen el aseo. Que a veces... Están mejoras de recomendación a las que vienen a la página porque a veces llegan y... Es muy... Me falta un Rolex. Clásico novato. Señor, usted tiene un Casio. Pues a mí me grabaste un Rolex. Clásico novato, güey. Que en Las Vegas piensa que las morras que van a llegar al cuarto son las que salen en el boletito. En lo que le dieron. No, me llegan unos gargajos. Me han dicho. Me han dicho. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Mary. Estoy de Oaxaca. ¿Sí? Ah, bueno. Esa es otra también. En mito urbano. No sé si ya les pasó que de pronto antes de que se bajen las cariñosas, Majin Buu. Se baja el chango. Toma video. Va y le enseña el video a las cariñosas, Majin Buu. Y si alguna de ellas dice, no, este güey yo lo saco. O este es mi vato. O este es mi primo. Pues ya tiene la libertad de no bajarse, güey. Esa no me la sabía con razón. Pero me han dicho. Me han dicho. Me han dicho. Dijo como dijo. Me han dicho. Me han dicho. Pero ¿has estado cerca de que te echen algo a la bebida, hermano? No, porque te digo que yo creo que viejo lobo de mar me ha ayudado. O sea, el hecho de ser yo un viejo lobo de mar, ya estoy viejo. Es saber, nunca voy solo a un antro. Nunca voy solo. Antes sí era yo mucho. Estoy hablando de mis 20. Pero digo, no me conocía tanta gente. Pero no ir solo a un antro. Pero siempre ir con un amigo que sea menos pedote que tú. O sea, como que te cuide. Y ve a lugares donde se supone que hay amigos tuyos. O sea, o conocidos. De que el gerente es camarada, los meseros, los... Yo ahorita, por ejemplo, siempre que voy a un antro no voy solo. Tiene que haber. O en el antro un amigo jale ahí. Este, o el mesero. Y doy... No, pues si tanto así que tú en el antro no te gusta ir solo. Que cuando yo iba contigo, ni al baño iba solo. O sea, me decías, eh, vente. Sí. Porque este pedo yo solo no voy. Yo no voy. Y acompáñame. ¿Y cuántas veces no fuimos juntos? Nos metimos al baño. Por amistad, perro. Agárrame de las manos porque no quiero que mis nalguitas toquen la taza del baño. Y cuántas veces también yo, como si soy un maldito drogadicto, me distraigo a Dre como para que le metan algo a las manos. Sí, de que... ¡Ay! ¡Ah, la madre! No estoy viendo mi bebida. ¿No me quieres meter algo que me embrutezca la verga? Me quiero ir de este mundo. ¿Sabes qué? Me tengo que decir algo muy personal que yo me agüité. Un día, sí, me puse pedo, güey. Y no supe ya de mí. Amanecí una tina de baño con agua. Y de repente me levanto, güey. Yo en el... Pero no estaba... No tenía nada. Estaba en agua. Y agarro el agua y veo que el agua tiene... Tenía clavo. Tenía azafrán. Paprika. Estaban haciendo un pozole, compadre. Estaban a punto. Te querían pozolear. Estaban a punto. Llegó el baño. ¡A la verga! Ya empezó a hablar el marranito. Estaban a punto de meterme al... Al atabús para hacerme de... Fuera de pedos. Ya, sí. Para pasar a otros. Qué miedo, carnal. Sí, no. Y sobre todo... Qué miedo para las viejas. Me di a cerrar. Para las viejas que... Mi chaparrita, imagínate, güey. La dosis que le tendrías que dar a mi chaparrita para que... La microdosis. Yo creo que le puedes hacer así. De que... Con una mamada, güey. Y... O sea, te la llevas en una bolsa de novecento, güey. Ahora, sean... Con el tiempo, compadre. Yo he aprendido a tomar el... A tomar el... Entonces, yo te lo juro. Yo hago un antro. Y te lo juro. A ver, échame el whisky solo. Y le tomo solo. Ya sé cuándo había estado alterado. ¿Neta? Si te das... O sea, catas... Sí. Yo sé cuándo el whisky ya está alterado. De que el sabocito... Ya le sé el sabor a la etiqueta negra. Yo siempre pido etiqueta negra. Sí, tú eres whisquero. Pigo el... Compadre, ¿me la puedes cambiar? Ah, disculpe. Es que fue un proveedor diferente. O le iba a ver el foco. No la checo porque esté el... A ver, me puse a verla por arriba. ¿El foco? O sea, el foco de la lámpara del... Ya, ya. ¿A qué pone el foco? No, no. Pero cada quien su sustancia. Porque yo también... O si te pone pedo el whisky de pedo... Es que viene alterado. Si entra al tercer vaso y anda... Y el tequila. Si ya el tercer vaso y andas pedo, párale. No, ya... Ahí ya pariste. Pero que... Imagínate con las defensas tan bajas llegar a esa conclusión. ¿Quién ha sido el valiente que después de tres pinches vacachos adulterados dijo... Déjame voy porque este pedo no me está cayendo bien. Al contrario, güey. Ahora dicen que el valiente... Uy, cuesta 100 pesos el pinche vacacho. No, lo van a adulterar, güey. A la verga tengo. Sí, sí. Esa es más cara. Esa es más cara. Te lo juro que es el único... Me dijeron licor que no adulteran porque es barato, güey. Sí, pero... Pues también. Sí, tequila. Yo lo que sí, el Captain Morgan, todos esos Matusalén, los Acapan, el mismo Bucanas, Chivas, güey. A veces también dices tú, ¿por qué esta promoción? Dos por 300 y te regaló. Dos Jack Daniels por 750. De que a la verga, güey. Con razón, al día siguiente ves a puras estrellitas. Esa que te las das, pero parece que te agarraron a patadas, güey. A patadas en la cabeza, no dolor de cabeza. Sí, güey. Ya te se dan el video del antro y dices, sí, sí me agarran a vergas. Eso es bueno. No, que te echas un cereal y te sabía tequila, güey. Y eso que te echas un whisky y sientes que te agarraron a vergas afuera de un antro en Puebla. Bueno, vas a cambiarle. Ah, claro, también ese mito de las morras que dicen que se embarazaron porque se sentaron en un baño. Pues en un baño con forma de verga. Es que te la cuento, güey. Una amiga mía, güey, quedó embarazada y va con su mamá y el doctor y le dice, oiga, señora, ¿qué pasó? Dice, es que la niña está embarazada. Dice, yo me imagino, doctora, doctor, dice que, pues a lo mejor ya sea que cuánto peladaje hay en los baños, que se sentó en la taza del baño. O ya sabe que de repente ahí, pues no sé, en una regadera pública o en las del club, que la niña se haya sentado ahí. O en las bicicletas estas nuevas. Y lo dice el doctor, sí, fue ahí, pero cogiendo. En todos esos lugares, pero se lo estaban cogiendo. Señora, sí, todo sí, pero todo cogiendo. Todo fue cogiendo. Es como así como existe la señora de colonia conflictiva que niega que su hijo ya lleva siete muertitos y que mata gatos y que vende piedra. Así como existe esa señora negada, está la clásica señora de sociedad que niega que su hija es una puta, güey. Se tuvo que haber sentado en un baño con semen, porque mi hija no es así. A una tía le pasó igual. Sí, la hija tiene los vasos dilatados de los ojos donde mama verga, donde le destruyen los vasos. Lo bueno es que tú todavía es virgen, la hija te mandó el café y gola, verga, mi hijo de una pastorela. No existe ese embarazo. No existe. Estuvo de moda cuando las familias eran muy conservadoras de embarazo psicológico. Señora, a su hija se la cogieron. En misa de niños, en misa de niños se la cogieron. En misa de niños se la cogieron. Pero bueno, vamos con la que sigue. Mitos urbanos, cuatro. Bueno, hay muchos. El primero. Hitler escapó a Argentina y ahí pasó sus últimos años. Y se fue por aviaxa. No, no, se imaginaba. ¿Cómo vuelas? ¿Qué eran los 50s? ¿40s? ¿40s? Bueno, cuéntate cinco. ¿Cómo vuelas a Alemania sin que te pelen en un avión? Argentina. Pues tengo que decir un marco. Sí hay. Ah, el marco. Sí hay, exacto. Desconozco historia, pero según yo, Argentina siempre ha sido un país amigable con europeos. Cuando los italianos se fueron de Sicilia, Argentina lo recibió. A quienes tienen esta como, pues no sé, raza a Aria, güey. Estos güeyes sí. Ahí sí jalo. Aguas, eh. Aguas. Ahí sí jalo. De alemanes. De alemanes, sí. Y varios eran nazis también. Muchos huyeron. El rumor es como si hubo varios nazis que se escondieron ahí. De hecho, han agarrado a varios en años contemporáneos, eh, güey. O sea, lo siguen buscando, crímenes de guerra. Y en 2013 hay imágenes donde llegan por un viejito así a una pasa, güey. Pero sí creo que se le sigue persiguiendo. Pero el rumor más fuerte es que Adolfo Hitler, pues ahí se fue, güey. Imagínate, Adolfo Hitler. ¡Mátanos a todos, loco! Que me meto al búnker. Me pucho pa' la pija, güey. Oye, que dicen, ¿sabes qué? Adolfo Hitler, saludos para los argentinos, güey. Me pucho pa' la pija. Adolfo. A ver, pero si tienes a Rusia mamándote la espalda. ¿Qué vas a hacer? Primero vas con todo por Inglaterra, loco. Nos falló la estrategia. Nos falló mucho porque los pancés nos quedaron sin gasolina. Que llegó Hitler y que luego, luego fue entrenador del New Boys. ¿De New Boys? New Boys. New Boys. No, llegó. De Chacarita y Uno. Llegó como fichaje de talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba. Y se presentó Hitler en cebochita. Llegó Hitler de nuevo es falso. A ver, seamos honestos. ¿A qué país? ¿En qué país alguien con la mentalidad de Hitler encajaba más? Si tuvieras que irte a un país muy lejos de Alemania. En el que digas tú. No les va a afectar tanto como soy. Digamos que mi forma de ser no va a ser tan extraña. Pues claro que encayas en Argentina, compadre. No creo que vaya a Ecuador. Sí, o sea. A Bolivia. A Bolivia. Ahora hay que matarlos a esos. A Bolivia. A Perú no hubiera llegado. A Perú, güey. A México menos. A México no, se vuelve. A Oaxaca. O sea, nunca hubiera llegado. Le hablé, ¿cómo se llamaba el libro? ¿De mi reino? No, el libro en donde expresa todo su My Camp. ¿Qué pedo significa? Mi lucha. Mi lucha. Mi lucha. Si hubiera llegado a México, hubiera sido mi. Mi vergazo. Ah, ya, ya. Mi taco. Está Elvis Presley. Elvis que se dice que seguía vivo. Sí, pero que también creo que comentaban que también había. Había ido a Argentina. O sea, todo mundo se quiere. Es que está muy lejos. Es que el peso también ayuda. Sí. Porque Hitler dijo, mira. No. Con la libra. Con la libra estoy libre. Me compro. Con el euro que traigo. Pero ahora, ¿cómo te escapas de, hablando de estos dos artistas o Juan Gabriel? Bueno, Pedro Infante primero cayó, la primera vez sí cayó en un vuelo. No aprendió. O sea, en un avión. Y volvió a caer. Yo creo que el piloteaba, el piloteaba, el piloteaba. Yo creo que para la segunda debería haber habido un primo que decirle, carnal, ya no manejas tu avión. No la mueves. Ay, que soy Pedro Infante. No, güey. Vas a matar, güey. Sí, sí. O sea, ya la cagaste una vez. Que le habían puesto una placa en la primera, ¿no? Sí que decía, esto fue volado por Pedro Infante, ¿no? No, no, no. Una placa no conmemorativa, güey. No sé que se le habían puesto. No, no, no. Aquí ya sé. Aquí ya sé. Aquí lo rezo. Para empezar, habla también de la figura que era de sobrevivir en un avionazo, güey. Yo creo que el primero nomás fue y paz. Cayó. Y estaba viendo si iba a ser hombre o mujer en Culiacán. Sí. Pues era de allá, de hecho. Sí, era de allá. Era de Culiacán. Y de hecho hay una película de Pedro Infante que hace Omar Chaparro, donde tratan de lavar un poquito, limpiar un poco la imagen que tenía de... ¿De qué? De machista. Ah, pero era... Era de Pedro Infante. Si era machista, mejor aún. Y es que eran nuestros tiempos. Claro. No era el 2023. En blanco y negro los putazos no se veían. No se veían. Sabía si era negro. Y mira. Decían, no, es la sombra de la cámara. ¿Qué sombra ni qué nada? ¿Sombra hicieron contigo? Pedro le había propinado. Sí, nada. Dejen a Pedro ser como fue ese. Sí. Dejen hacer a Michael como era. No, 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 no. Chiquilladas. Oye, pero Michael Jackson, tú dices, a ver. ¡Eh, perro! Imagínate, Michael. A ver, compadre. Da el vergazo así. Da el abogado. Da así el güey con la pluma. Te tienes que aventar 78 shows. Ya no es cansadito, ¿ah? Sí. Porque debes al fisco. A ver. ¿Cómo es un perro, madre? Traes... Trae 270 millones arriba, compadre. Con el gordo Pix. Con los huevos en la garganta. Con los huevos en la garganta. Ex in the throat. Y ya te dijeron, y no, nomás no te puedes presentar ni en Tijuana ni en Julián. Que te va a llevar la verdad. Y el Michael, ah, ¿y es? O te mueres la garganta. ¿Y ya? Sí. Y se te... Te damos un finiquito. ¿Cuál es el finiquito, güey? Te damos la casa. Son 50 mil dólares. Y aquí están las llaves de una casa en Orizaba, verano. Es un terreno de 70 por 30 de fondo. Hay dos magueyes al fondo. Y una esmandad y de esa. Yo si fuera Michael Jackson, digo. O sea, tú dices que el mito urbano es que Michael Jackson está vivo. Es que dicen que cuando murió, fueron una ambulancia por él. Y que hay un video de... Bueno, yo lo vi. Que el vato se bajó caminando de la ambulancia en Moonwalker, güey. O sea, ¿de qué sabes? El vato... Ahora, Michael siempre traía tapada la nariz. O sea, digo... Sí, sí traía ya un consumo de una... ¿Qué era? ¿Qué consejo? Un medicamento que el doctor, que es el que se metió en un pedo, pues lo demandan por negligencia porque nunca se lo... ¿Negó? Se lo negó. Pero pues imagínate ya la necesidad. O sea, fíjate que la obra que fuimos a ver de Michael Jackson en Nueva York, sí estuvo mame, mame la verga, David. Pero mame. Mame, mame la verga que fuéramos a ver esa obra. Pero sí estaba. Pero me dio una grata sorpresa, compadre. La verdad sí estaba muy buena la obra. ¿Tú la viste? Yo la vi unguiado. Le di un chocón, guamole, mamalón. Y sí, sí. 1.5 gramos de psilocibina le cayeron. Yo, de hecho, estaba tan unguiado que vi cuando el doctor le inyectaba cosas al actor y no se le dio esa escena. Pero yo vi a ese Michael Jackson que lo mataron. Y te llamó un vergo la atención que dijiste, ¿cómo me pegó el hongo que lo vi de blanco a negro? Pensabas que era el hongo, pero no. ¿Sabes qué? Me dio mucha risa. Había tres actores. El que era Michael Jackson de la actualidad, el Michael Jackson niño. Y había un Michael Jackson de los Jackson 5, güey. ¿Te acuerdas? Me parece un micrófono, ¿no? Ese pinche batido estaba bien chistoso, güey. Porque tenía cara como pepinillo de Rick and Morty, güey. ¿Has visto un pepinillo? Con el pelo afro, güey. Y yo bien honguado y el morro. Y se ve aquí la parte de la peluca. Pero ese morro para mí era el mejor. Era el mejor, güey. El que era cuando no está ni muy ruco ni muy chininillo. Sí, que le ponen unas putillas y que el vato no quiso. El adolescente. El adolescente. Y luego, ¿cómo regañaba? Ah, 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 excuse me. Tú estúpido. Ashole. No voy a hacer eso. Voy a mierda a tu hermano. Voy a mierda a tu mamá. No, no. Pero bueno. I want your pussy. ¿Qué otro te acuerdas que dicen que murió? Juan Gabriel, pues también el mito urbano de que... No, ¿cuál es el mito? Sí, sí, sí. No, 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 no. De que... No, de que decía... Fíjate, yo tuve una amiga que jaló con él y le decía que se sintió mal en un show. Y pues digo... Es que también, compadre, mira. Ah, lo de que sigue vivo Juan Gabriel, ¿verdad? Juan Gabriel era de esos artistas como Luis Miguel. Que son muy famosos y que llenan. Pero llega un momento, yo creo, tú y yo que estamos un poquito más jóvenes. Y que no tenemos tanto, jale, como ellos. Te cansan, güey. Que te vientas tres, cuatro shows, güey. Y te bufeas, güey. Dices tú, ya, güey, la gente. Piensas en esos vatos y dices... Imagínate un Luis Miguel o un Juan Gabriel que tenía... Es un Juan Gabriel con sobrepeso. Bueno, yo que tengo sobrepeso. Y se avienta, ¿qué? Tres presentaciones, cuatro por semana, güey. Carnal, pero... Por eso murió, güey. O sea, no te vayas a tener... Luis Miguel sigue con ese ritmo de vida. Si una gripe lo metió en un hospital en Chile, güey. Una gripe. Y una gira de 70 fechas, güey. De hecho, son giras tan cabronas que... Emocionalmente también ya... Ni las hacen pesado, carnal. Y yo creo que ya están cansados esos vatos. Ahí está Axel Roses, güey. Ve, tú ves a pinche Ozzy Osbourne, güey. Que también es de las leyendas que quedan vivos. Va tú un soplido y lo matas, güey. Una diarrea y se va a la verga. Al Chile yo creo que sí. Unos mariscos en mal estado para Ozzy Osbourne. Y te llamabas. Y ese güey comía pinches murciélagos. Se chingaba líneas de... Líneas de... ¿Cómo se llama? De hormigas. ¿Qué pasa, compadre? ¿Todo bien? Él se metía en líneas de fentanilo, güey. Ah, ok. Mira nomás. Vamos a borrar una cosa. Pero bueno. Yo creo que... ¿Qué otro? ¿Qué otro? Esa cosa... Ese tipo de cosas... Creo que a un artista de estos niveles... El cansancio excesivo... Haga que diga... Que pueda haber la posibilidad... De que se desaparezcan del mundo... De que... ¿Sabes qué, güey? Porque muchos artistas como Luis Miguel... Hacen ese tipo de giras... Para pagar deudas. Ya viejos. A mí no me queda duda... Que la última de Luis Miguel... Es para pagar... Todo lo que debe el cabrón. Todo lo que se... Porque tiene formas bien... Dicen... Hay varios promotores... Que han denunciado... Que es muy informal este bando. Y o sea que... Te puede dejar un concierto tirado... Dos días antes... Le vale verga el protocolo de seguridad... Que tú le diste. O sea... Oye... Quiero un gimnasio... Quiero comida y eso... Y no de antes ni al camerino. La quiero volver a coger. Pero ya, señor. La tiene demandado. La tiene demandado. No lo puedo ni eso. Quiero meterle un yapo. No mal. Pero bueno... Ese puede ser... Ese es mi turbanado. O viene otra. Aquí viene la de Freddy Cougar. Que dicen que es basado en una historia real. Estas son las de... De morrillo que te decían... Para que te asustaras. Había uno... Antes de empezar con ellos... El de Tazo de Elvira. Cuando yo jugaba a Tazos... Los que jugaron Tazos... De Sabritas... Había un megatazo de Elvira. Que era un personaje de Looney Tunes. Decían... ¿Eh? Ah, sí lo dijimos. Bueno, ya lo dijimos. No, ya lo dijimos. No, dilo. Yo no me acuerdo. Te estás mamando. Pero no. Que decían... Una mamada... Que ese Tazo de la noche... Tú lo dejabas ahí en... En tu cuarto y Elvira salía... Y te mataba. Pero bueno, era otro México. Te... Te... Crías en el PRI. O sea... El chupacabras. El chupacabras también. El chupacabras. La niña con melonches. El hombre pájaro. El hombre pájaro. El pájaro me agarra. O sea... Pero... Freddy Cougar... La historia que yo sé, carnal... Es que dicen que Freddy Cougar... Una monja... Es que todos siempre tienen que ser las monjas. Hasta la que baila ahorita... En la feria. Pero que una monja... En un... Hospital psiquiátrico... Que cuidaban en los años... Así de la época... De la época... Eh... Un día se queda... Hay una película que dice que se queda a la monja... Encerrada siempre. Es de que... En un cuarto donde había muchos... Locos asesinos. Y ella les da... Primero pa' qué chingada meten a darles de comer a los locos asesinos. Mete a dos vatos mamados gordos y tatuados. No. Mete a la chavita monjita... Y que se cerró la puerta. Pero estaban todos locos. O sea... No te pelaban. Porque estaban en su pedo. Pero la vieron ahí y la... Y que de ahí la... O bueno... Abusaron de ella para que no vayan a... Y que de ahí nació... Freddy Cougar. Y que Freddy Cougar... Del producto de esa violación. Del producto de ese... Freddy Cougar pues nació con ese... Su mamá madre muere. Y que este güey se vuelve loco. Y empieza... A... A abusar de niños. Pero si es la historia de la película. Pues dicen que es la historia... Que era... O en lo que se inspiraron. Que se inspiraron, se supone. Ya. Y que... A Freddy y los papás de los niños que él les hizo... Fueron y lo quemaron. O sea... Le aventaron gasolina en su casa. Era un vato... Era un vato vivo y todo. Y el vato se quemó. Y que dijo... Regresaré por sus hijos en su sueño. Ok. Y que yo creo que de ahí se pasó. Pero si hubo una serie de casos... De morros que murieron así. Pues había... Como dice Bandido... Algunos casos así de que... Pues es que quién sabe güey. Es que no existía el internet. Y podría cualquier cabrón decir... Que un periódico inventar... De que Brock Booth, Tennessee... Un bat morrido se quedó dormido. Porque creo que es un caso... De que chavitos se quedaron dormidos... Y murieron... Muy jóvenes. Sí. Pero también tiene que ver... Si no se metieron... Pentanilo... Piedrita... O... Una tachita. Imagínate Freddy... Metiéndose al sueño de un güey... La indepe. No güey. No mames. Se vuelve más loco Freddy güey. Imagínate yo y Freddy... Queriéndose meter al sueño de mis compas... Con los que me junto güey. El vato... Tres semanas esperando que nos dormamos güey. Exacto güey. Se muere... Se muere Freddy de inanición... Esperando allá a Jacobo güey. Sin marcas, sin marcas. Pero... Oye no se duerme güey. No. Este güey se alimenta de los sueños. Sí. Y dices tú... Estos meses nos llevan tres días de gancho. Saludos a todos mis amigos ganchones. Pero aquí son tres días de gancho... Y estos putos no se duermen. Oye. De repente una escena de la película de... Tenemos ya... La solución para Freddy. Piensas que es algo real y nomás da con un bolsón. Un bolsón. Nomás no te duermas. Sigue viendo desvelados. No te duermas. Este yo no la viví. Pero sí supe de ella. Pero no. Que era un Pokémon que llegabas a una... A una cierta... ¿Es en la versión que amarilla o cuál? ¿En la azul o roja? Bueno. Salieron unos juegos de Game Boy. Porque ese sí es el de Game Boy. Ahí fue donde creo que más... Se hizo famoso el juego de Pokémon en Game Boy. Y decían que cuando... Entrabas al mundo de Castly. Creo que se llamaba este Pokémon. De tipo fantasma. Tenía una cancioncita. El mundo. Que cuando los morros la escuchaban. Se quitaban la vida. Entonces... Me parece... ¿Te acuerdas de ese? ¿Te acuerdas del de...? Es que es más viejo ese. Decían también que la cancioncita del Atari o Nintendo. De Viernes 13, güey. Del juego de videojuego. Entrabas con Viernes 13 y se escuchaba... Y que también te daba... ¿Este era Viernes 13 o esa es la de Jason? No, Jason es... Perdón. Este es de Pesadilla en la Calle del Infierno. Pesadilla en la Calle del Infierno. Que sí es un gran personaje. Que era el de... Pero me acuerdo que la película yo no me acuerdo mucho. Pero cuando medio le estaba dando sueño. Era cuando tú ya ibas de que no, no te duero. No te duero. Y ya se quedan dormidos. Sí, verdad. Y ya salía Freddy. Y tú creías que todavía estabas despierto. Sí, sí. Era buena la premisa. Pero para mí, Freddy a mí ya no me tocó. Envejeció. Ya no es algo que... No, la ves ahorita. Hace poquito fui a ver La Monja, compadre. Con mis hijas. Ya no te asustas tanto, güey. Porque ya viviste tú la época de... Pero historia, fíjate. Hay unas historias. Por ejemplo, vi una película, creo que sueca o danesa. Que se me hizo muy creepy la trama, güey. De no sé, que invitan a una morra a una casa. Y el dueño tiene un perro. Pero no es un perro. Es un humano disfrazado de perro. Entonces, como que lo tiene torturándolo así. Y es la imagen del perro. Y se veía perro. Chiquita la verga, man. Espérate, pero se veía perro. Se ve como un perro, pero es un humano, güey. A vos te sacas la foto, güey. Está muy creepy, güey. Esa película y... Pero no, si lo ves, es un perro. Es que sí. ¿Y cómo lo hizo? O sea, pero luego te das cuenta que es un humano. Entonces, también es de que a la verga. Pero ese tipo de... Miren, sí, el póster para que se cule todo. A ver, ¿a qué es qué novela? O sea, es una película de horror. Creo que es sueca o no sé, güey. Y ese es el póster. Se llama Good Boy. Se supone que es una tortura. ¿Está en Netflix, no? No, no está en Netflix. No sé dónde esté, carnal. Pero qué miedo, güey. Qué miedo. Bueno, bueno. Y está también... Había otro... ¿Qué otra? La de... La de Pikachu. Sí, había una de Pikachu, ¿no? Que era satánico. Que siempre le arrancaba los pelos a los niños. ¿Cuál era el otro? Los furbies. Los furbies también. Furbies satánicos. Los furbies. Que tenían cámaras. Que tenían cámaras y que te grababan cuando estabas cogiendo. Las puras pinches nomás. Ah, bueno. A mí me tocó, decía Fandino, las navajas y los dulces. Pero a mí me tocó que era... Que antes daban en Halloween aquí en México caña y mandarina. Te daban fruta. Sí, sí, sí. O manzanas. Y que había... Se supone que alguien dijo de que... Oigan, es que un niño se murió. No te mueres de eso. Pero que la manzana adentro traía clavos. O traía una aguja. Te la mordías. Y si te la mordías del lado donde estaba la aguja. Pues te la clavabas. No te morías. Qué fuerte, sí. Pero el otro decía. No, es que si les se la tragaban. No sentían la aguja y se les chingaban. Pues sí, te chinga órganos vitales. Yo la que me sabía. ¿Te acuerdas de estos dulcitos naranjas? Que eran como cells. Sí, cómo no. Si los ubicas. Quedaban mucho en las fiestas. Si los ubicas los cells, ¿no? Sí, sí. Son los cells. Así se llaman. Les empezaron a poner cianuro. Así, aleatorio los niños. Pero cuando se dieron cuenta que ya cuando caducaban hacían más daño que con cianuro. Dijeron, ya no le inviertas. El mismo dulce. No tenías que meterle nada. Que te chingara. El mismo dulce les va a hacer más daño que el cianuro. Ese y el de eucalipto. Esos dos dulces eran de la verde. No den bolsitas. No den bolsitas y van a dar esa mierda. Sí den, pero mejor. Ah, bueno. O sea, de... No, o sea, no. Ah, bueno. Buen chocolate. Bueno, sí, exacto. Compre los chocolatitos en el Costco. Es correcto. Oye, vamos con el otro. La... Mira, te cuento un caso. En la isla del Padre, que para la gente que no sabe, es una isla que está cerca de Texas. Bueno, en Texas, cerca de México. Había mucho goldfish. ¿Eran goldfish? Jellyfish. Jellyfish. Y decían que si te pica uno de esos, se te inflama. Y si eres alérgico, te puedes morir. Que con orina humana quitabas la infección. Todos quieren mear al que le pegó. Yo me toqué una vez que estaba una morra bien buena, güey, en la isla del Padre. Güera. Chona. Y la empecé a mear. Y todos, ¿por qué la meas, güey? Y le dije... Pues no la picó. No la picó. Y dijo, no, güey. Pues... Le dije, es que son mis fetiches, güey. Son, son. Yo tú querías una goldfish, güey. A mí me gusta mear gente, güey. A mí me gusta mear a la banda, güey. No, sí. Yo sí he escuchado que funciona. Pero... Pero no sé si sí sea verdad. Dicen que no es cierto, güey. Yo lo vi en Beat Buster y que no es cierto que te... Ahora, yo tuve una miga. Yo he escuchado que sí. Que le picó un goldfish, pero luego se curó. Y que yo la vi que la echaron, pero como... Como si fuera... La Nestlé. Como si lo... Lechera. Como lechera. No, no, no. La vieja traía todo y ya no le echar la cara. No, no, no. Estabas viendo otro contenido. Otro contenido. Estabas viendo otra cosa. Le escupieron toda la flema. Le echaron toda la... Toda la pinche flema. Ahora tú has tomado... Ah, tú sí has tomado miados. Lo hiciste aquí. Sí, la orinoterapia es otro de los mitos urbanos. Yo creo que sí necesitas estar muy enfermo como para que el recurso sea... Pues que se supone que esta mamada es lo que vienta el cuerpo, ya. O sea, que ya es toxina, ¿no? Seguramente devolverlo no trae nada bueno, pero... Si estás en el desierto y si te estás deshidratando. O sea, Bird Grill, ¿o qué? ¿Vere Call Saul lo hace? No, no, el Bird Grill. ¿Beer Reelis? Bird Grill, ¿no? Bird Grill, ¿no? No, es un asador, ¿no? Ese vato. No, Bird Grill, el que se tomaba sumiados y para sobrevivir. Que aunque hay comentarios de mitos urbanos, que había raza que se quedaba mineros o... O güeyes atrapados, se tomaban sus miedos con tantito azúcar, limón y tantito bacardí. Y que sabía bien, Bird. Mejor que una cuba, güey, ¿saben? Pero cuando se quedaban en una mina, mi jefe me decía que los mayores, para no quitarle... O sea, se quedaban en una mina encerrados. Entonces, los mineros que eran ya mayores, para no quitarle tanto aire a los jóvenes... Decidía quitarse la vida y era de que, bueno... Y se suicidaba. Para no quitar aire, para no robar aire. Y luego ya quedaban los jóvenes. No sabía, pero la orinoterapia tal vez es un mito urbano que puede quitar la inflamación de una picadura de... Estas mamadas duelen mucho, a mí nunca me han... A mí nunca me han picado, pero sí las he visto en la playa, más ahí en la isla. Así de que las ves ahí, siempre ves a un primo que está con una pinche palita picándole... Falta, petejo. Una guamala que... Sí, y son de consistencia aquí cebosa, ¿no? Aquí cebosa. A mi primo la pescó una guamala y lo encautó. Dos niños le hizo y le cayó un demandón. La vieja es de Juárez. Así. Era de Agua Fría, pero le decían de Agua Mala. Era de Agua Fría, pero le decían de Agua Mala. La hija es su chingado. Era su chingada madre, era más mala que la carne de pollo. Vamos con la que sigue. Este sí, este es típico porque esto está muy mamador en TikTok. Que te empiezan a hacer sentir, empiezan a romantizar que los genios de antes no eran tan genios. Y tú crees que el ser pendejo me va a hacer exitoso. Sí, dicen Albert Einstein no era bueno para matemáticas. Y eso tronó matemáticas. Y no estaba en la pinche Salerino Cano. No es cierto. Saludos a los Salerino Cano. A lo mejor sí es cierto, pero malo en matemáticas no era. O sea, pero te empiezan a contar de que ni reprobó, ¿verdad? Puede ser puro pedo también. Es que es una mamada. O sea, vamos a hablarnos hoy, Adrián, seco y ojete. Dices tú, si este cabrón inventó la teoría de la relatividad, pues es un güey que se preparó, güey. Y que, digo, yo creo que hacen ese pedo del discurso para que te motives. Este va todo, lo tronaron y su maestro le dijo que era un pendejo. Pendejo al maestro que le llegó a decir a este güey que era un pendejo, güey. Pero este güey se hizo verga ya viejo, güey. O sea, con la experiencia. Y te lo estuve en un vato a TikTok haciéndole así en TikTok de... Sí, sí, sí. Hacemos el phone audio de que... No mames, ¿cómo vas a creer esa pendejada, güey? Esas son estas historias donde te dicen de que... ¿Sabías que los que no tienen su cama tienen más probabilidad de ser exitosos en la vida? O sea, son consuelos de pendejos, güey. De pendejos, güey. ¿Sabías que normalmente los que son desorganizados... Ya, ya hay gente de que... ¿Sabías que los que se meten coca rentan putas? Y aparte no hay ni se estrellan a 120, todos mamados. ¿Tienen probabilidad de ser exitosos cuando emprenden? Digo, no mames, güey. Son puras pinches mamadas. Es que TikTok está ya lleno de esas mamadas de que te hacen creer que ciertas cosas que... Por ejemplo, a mí me aman los mitos urbanos que te dicen de los güeyes exitosos en TikTok. Pinche negro mamadísimo. Cuadros hasta en los ojos, güey. Trae así marcados los ojos con cuadritos. Se levanta y tiende la cama. Y luego el vato se hace un pinche licuado de avena con dos huevos de codorniz. Y luego... Mamadísimo, güey. Se mete a bañar el güey. Se cambia. Y luego el vato abre la laptop. A ver, compadre. ¿Dónde vergas vives? ¿A qué te dedicas, hijo de tu puta madre? Dile a un vato de Villajuares que haga eso, güey. O de allá de... Se puso muy de moda compartir tu día, ¿no? De que... Get ready with me para ir al trabajo. Primero, 6.40 al pilates. Al pilates. Y luego, un protein shake a las 7.20. Y luego, rezo de 7.20 a 8. Y luego los ves llegar al jale así de que todos intactos y se fueron en bici. Y dices, no, 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 no. Tú nomás te estás haciendo un pendejo. No, pendejo, güey. ¿Qué te engañas? No. Estar hasta el culo de deudas, güey. Y pagando por vivir en un puto 2x2 en San Francisco, güey. No, no. Hay gente que sí le gusta mandar ese mensaje, güey. Me levanto a las 6 de la mañana. Voy por un café. Voy a mi mejor café. Y van a un café de puros gringuillos. Un croissant de huevo con... Es huevo con... O sea, con pesto. Y un café sin azúcar. Después checo mis pendientes. ¡Qué pendientes! Sí, sí, sí. ¡Qué pendientes tienes, hijo de tu puta madre! Grabar otro TikTok para mañana de esos. Sí, 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 güey. Que te vea un mato que se le va... Se puso bien de moda en alumnos que se fueron a intercambio. Sí, güey. Cabrón, en 6 meses te devuelves de Frankfurt, de donde sea que estés a la verga, güey. Y a tu puto pinche metro otra vez para llegar a Facpia, güey. Así que deja de mamar la verga, güey. Vete a Francia y vas a ver. Regresas con un vergazo de Tonia. Que se pelearon en Centro de París, güey. Se metieron un botellazo. No. Debería ser el Get Ready de la gente tradicional, güey. Me metieron un Get Ready, discúlpenme. No es clasismo, es realismo. Get Ready con la gente de García. Me levanto a las 5 de la mañana yendo a mi cama. Ya perdí mi camino por tender mi cama. Agarro, agar... ¡Sí, güey! Es que el Chile sí, güey. Agarro un Uber 370 y eso es lo que gano a la semana. O sea, ¿de qué? Los que... Get Ready with me para ir a Danfoss en Miguel Alemán viviendo en Santa Catarina. Santa Catarina, o sea, me levanto a las 7. Le digo, mamá, hay desayuno. Chicas, a tu puta madre, háztelo tú si quieres, me contesto. Llego a la empresa, no me dejan pasar. Voy a una ferretería, compro un este... ¿Cómo se habla? No, los que son de... Un nivel. No, los cuchillitos. Un exacto, un exacto. O sea, compro una ferretería, un exacto. Voy a un Super 7 y lo asalto. Caigo a la cárcel. Dos querellas. Esos, güey, están de la verga esos, güey. Porque todos, no hay ni uno, güey, que diga yo. Ah, güey, qué chingón vato, güey, neta. Se ve tan forzado que de pronto ponen su celular en una esquina de laboratorio de que de 11 a 12 trabajo. Y nada más están haciéndole así los puñetas en algo. O sea, que no... Está un feto ahí, güey. De mentiras, de un extraterrestre. Pero todo, todo lo que su día pasa en su día. Y luego te das cuenta de que, güey, si esto haces todos los días. Qué puta infelicidad tienes, güey. Míresa qué miserable vida tienes, güey. Yo sí vería en TikTok el Get Ready For Me de un piedrero. De un cricoso. Dice que Get Ready For Me antes de fumar piedra. Voy y le robo el bóler a mi mamá. Llego con el vecino y le digo... Alivián y me encuentran con un triciclo. Dice, eh, es mío, pa. Es mío, pa. No es Roberto, no es Roberta. Te lo juro que no es Roberto. No, no es Roberta. No, me cagan los Get Ready With Me de los futbolistas. Ningún futbolista que es bueno pierde tiempo grabándose haciendo un Get Ready With Me. Y eso es para todos los culeritos que su talento es decirle a todos que están en un equipo de fútbol. A esta hora, desayuno. Después, buffet, todo incluido. Claras de huevo, mamalón. Miren, fisioterapia. Y llegas en tu carrito, mamalón. No vas a jugar nunca. Eres el vato. Eres banca. Si eres bueno en fútbol, no tienes que andar haciendo esas pendejadas. Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que le vale verga? ¿Qué chingas va a andar grabando? Le va a poner una cámara en el poste para que veas cómo le pega, güey. No. Todos los que hacen eso. Mi respeto es por lo creador de contenidos que son. Pero como futbolistas son una de... Están de la verga, güey. Las pando, güey. Esa chile, güey. Se van a jugar a Finlandia. Es de que tercera división y la verga. De que, miren, esto hago. Me levanto el aceite. Está en la verga tu vida, güey. Está en la verga tu vida. Voy y saco leche de un toro para desayunar. Ya déjenlos. Get ready with me. Ya, por favor, güey. Ya, la verga. Meet Urbano 1. Yo nunca lo vi. Pero dicen que sí, está en YouTube. Que el último episodio de Alf se lo lleva el gobierno de los Estados Unidos. O menos que se unió a los British people. Pero... No, es que Alf era un extraterrestre, ¿no? Sí, que veía con una familia. Que la familia lo esconde. Sí. Y vive, se adapta, es inteligente, les ayuda. Come gatos. Le gustan los gatos. Nadie te dice que no lo tienen dado de alta en el IMSS. No, nada. No tiene número de seguridad social. Es explotación. Es explotación. Esclavitud moderna la de Alf. Dicen que al último le mandó haciendo una. Sí. Le mandaron una auditoría de Alf. Al buen Alf. Lo chido es que ya se iba a regresar a su país. Pero dicen, yo no he visto en qué termina, pero bueno, así. Ya ves que dicen, ya se fue a Argentina, Alf. Tal vez con Hitler, güey. Pero pude también entrar dentro de esta categoría de finales de series que nunca pasaron. Como el de supercampeones, que Oliver se levanta sin piernas. Dicen que este es el episodio, pero es hecho por un fan de YouTube. Dicen que está hecho por un fan de YouTube. Yo no sé si aquí alguien que fue a fan de los supercampeones llegó a ver el último episodio. Yo me quedé en el último episodio que Oliver ya estaba en el equipo de la selección japonesa y jugó contra los brasileños. Y creo que ganaron el campeonato mundial. Van a jugar el mundial, pero Oliver queda inhabilitado porque por accidente se mete al vestidor de los brasileños. Los brasileños lo confunden con un p***, con un p***, con un p***, con un p***. Un traves Scott. Y le mete Romario. Entre Romario, Ronaldinho y Ronaldo le meten las tres vergas al mismo tiempo. Le dijeron, te vamos a hacer peixuada y caipiña. Te dijo, te vamos a poner con usadas espadas brasileñas. Roberto Cediño va a saber de dónde. Y bolas. Y bolas, papá. Pero yo me quedé en que jugó el mundial de... Ahí ya nunca más. Ahí se quedó. Yo ya no volví a ver eso. Sé que por ahí me dijeron que un camarada que sí lo vio que Japón en la caricatura gana el mundial. Estaba bien estereotipado. ¿Te acuerdas que te ponían a Jorge Campos y con sombrero? Sí. Y luego al de Alemania se llamaba Schneider y era un pinche güey. Traía una salchicha. El italiano atajaba con un baguette, güey. O sea, cada mamada que sacaban ahí bien estereotipada. Y los argentinos, ¿qué tanto creen? Los argentinos no los ponían porque no llegaban por no tomar el vuelo. No les dio. No les dio para el vuelo. Oye, ahora que vi cómo nos tiraron los argentinos, que les donamos un saludo, los queremos mucho. Un día vamos a hacer show en Argentina. Este, que nos tiran mucho, pero al mexicano. Hijo de puta. Cómo odio a los mexicanos. Y el odio que tienen pendejamente, porque yo quiero mucho a los argentinos. Tengo buenos amigos argentinos. Tengo buenos amigos argentinos. Que son a toda madre. Es por el lado del fútbol, güey. De que, o sea, las tiraderas que son, me da mucha gracia. Se lo escogieron los gringos. Y es que... No conciben la vida, güey. Si no es... No todos, eh. No, güey. He conocido argentinos que incluso cuando les dices... Más vergas. Porque también como mexicanos caemos en este error de cada que conocemos a un argentino, nuestra forma de hacer química es a qué equipo le vas pensando que todos son futboleros. Todos le van a River Plate y a Boca. Y no todos, güey. Hay unos que lo que te contestan y a mí me cague ese pedo. Muchos maestros de pádel son argentinos. Conozco varias finas personas. Y en México hay muchos. Yo a todos les dejo el 20. No, 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 no. No, no, es que muchos vienen de... Pero también hay muchos mexicanos que ganan palos como nosotros. Que no valemos verga. Pero bueno. Oye. Bueno. Había esas historias. ¿Te acuerdas el...? Debes de obedecer. Debes de obedecer. De poner los discos al revés. Era de... Yo... A mí me daba mucha risa que yo una vez puse uno de Gloria Trevi al revés, un cassette, y se escuchaba... Y luego puse otro. Decía chistes de chichas. Y que lo pongo, compadre. Y era la voz de mi papá diciendo... ¿Te gustó? ¿Te metí la verga, Clarita? No. Y ese lo tiré. Ese lo tiré, lo tiré. Mira nomás cómo se te dibuja el chango. Oye. Yo puse el de Gloria Trevi al revés y dijo... ¿Y qué se escuchaba? Trata de nuevo. Y ya lo puse bien y ya... O sea, y lo habías puesto mal, güey. Exacto, exacto. O sea, lo había puesto mal. No. No, no. O sea, de que... Sabanás y todo. Desgraciado. Pero, oye... Está buena la serie de Vicks, me dice. Ah, es que no tengo Vicks nada. Es para el pecho, ¿no? No, no, no. No, no, el Vicks va por... Sí. El Vicks, el de... El de... Pero yo nomás veía a la casa de famosos. O sea, también hay cosas chidas. ¿Sabes quién? Nos pasó de verga. Grabé con la pinche Wendy. Me tiró mucho carro contigo esa morra, güey. Sí, sí, sí. Pues, no me... Diez minutos de que... Eh, amor, ya te lo cogiste. Ya le viste a la verga. Y yo así de qué. Y yo ya... Dile, güey. No, lo suéltame. Suéltame a la verga, güey. Pero que si ya nos dimos. Que si ya te vi el culo y la chingada. Y me acordé porque... Ya, Wendy ya firmó exclusivo con Televisa, güey. Entonces, yo grabé un pinche cápsula que hago. La de un porro con... Oye, ¿no se van bajando? Ocho changos de Vicks, güey. Grabándole un documental después de la casa de los famosos. Nos hicieron firmar a todos un disclaimer a la verga. Pero esa morra la van... La van a explotar, güey. Dice que le van a hacer así. Nah, hombre, qué chingado. Yo ni leí nada, güey. A ver si... Oye, dice que le van a hacer así, pero el... A ver si es cierto. A lo mejor no puedo decir nada, güey. Sí, es cierto. Chingado. No, no, no. No, no es el que... Nah. Es el release. Es el release. Yo siento que le van a hacer a Wendy así, pero en el Chile. Pero, güey. Ella sabe. Yo se lo dije. Dije, te va, te vendiste al diablo. Ya no dan exclusividad si tú firmaste una, güey. Dos años. Pero nada, nada mensa. Lo arrede season day. Dije, ahí es donde te mamas. No, y va... No, es que novela de Wendy, muñeco de Wendy con... ¿Vendrá con todo incluido? Le van a quitar las partes. Haz de cuenta que le puedes poner si quieres, le puedes quitar si quieres. Pero le van a hacer de todo, güey. Juego de mesa. ¿Te acuerdas de los que hacía de Al Ramón? Y dice, Fusurama, esas mamadas. Hasta, güey. Se llama Zulibonlandia. Sí, güey. Aquí tengo varias prostitutas. Sí, sí. Y transsexuales. El taxi pasa nada. Es una mamá que hasta eso les está sacando de eso. Extraña mucho la putería, güey. Sí, claro. Pues es que... Sí extraña mamar una buena verga sin que estén... Pues sí, güey. Ahora todos los ojos sobre ella, güey. Y ella nomás con ganas de mamar una verga. Imagínate qué incómodo, güey, salir y tú... ¡Deme chance de mamar una... Déjenme mamar una pinche verga, Gusto, güey. Gusto, quítate, Vicks. Oye, pero esto decían también que en Disney... Por ejemplo, hay una de las sirenitas que estaba el padre que los cazaba. No, un sacerdote cazando a Eric y a la sirenita. Ah. Traía el pito parado. Y luego está esta aquí. Aquí es una forma fálica que es el hombro de Mimi. Es un pito perón. Pero mensajes subliminales, pero yo no sé. Esa es mi teoría. No la he comprobado, pero parte de Crecer fue darse cuenta que todas esas eran pinches cosas hechas por gente en internet, güey. Siempre un cabrón que esté en su casa viendo a ver qué chingados... ¿Tú sí crees que están sexualizadas a Adre de las películas? Madre... Madre... ¿Escritores? O sea, lo jugó a los dibujantes. Madre de los dibujantes. Sí, ¿qué dice el dibujante? Yo ya tengo dos capítulos más en esta empresa y ya me voy. Déjame, dejo aquí un pinche huevo con perros. ¿Te acuerdas de la película de este Brad Pitt que peleaban, que era el club de la pelea, que decía que Brad Pitt era... Bueno, era Norton, que decía que jalaba en un cine y metía un pedacito muy chiquito en el cine de un corto de una película porno. Estaba en las películas de caricatura. Entonces dicen que estaban viendo las papadas y los mamás en una película de caricatura y los mamás escuchaban... Y ya. O sea, era una microdosis para que ni te hagas un bombardeo inconsciente. Y los niños no se dan cuenta. Entonces yo me imagino un pinche vato cagado de que nada, nomás me dieron dos mil dólares. Ahorita aquí al reloj le pongo una vergota. Pero, pero ahí güey, también a veces las interpretaciones era de que, no sé, veías una imagen de pinche Woody, el de Toy Story, la verga. Y lo que, mira, si unes este punto, este, este y este, y luego los unes y era una vergota. Pues claro que si tú dibujas una verga en Woody, le va a salir una verga, güey. Es que aquí está el caso de que aquí se ve la cabeza, el tronco y los huevos. Sí, aquí. Es que es una imagen, güey. Güey, es el hombro de Mimi. Y la mano se ve que como... Pero no es la mano, es como la espada, como si estuvieran agarrando una vergota, güey. Sí, se ve como una mantecada. Una mantecada azul. Y el chile sí se ve la... No, no había visto, no había visto. Pero también, por ejemplo, los pitufos. Pero ya está bien mi mentalidad ojete, güey. Los pitufos. Es que sí, güey, tú estás viendo lo que quieres ver, güey. Yo aquí veo un vato... La casa de los pitufos, pues son, viven en vergas. Casi, casi podrías... ¿Viven en vergas? Sí, güey. Y luego nomás hay una pitufo, imagínate, pinche, le hacían el trenecito. Y papá pitufo era el... Es que decían que los pitufos eran malos y que Gargamelera era el güey que los quería matar para... Sí, hay una creepypasta. Es que aquí entran también las creepypastas. Tan horribles las creepypastas. ¿Cómo te destrozan la infancia, güey? La de Rugrats estaba muy creepy, güey. La de Rugrats era que eran huérfanos, ¿no? Sí, que Angélica... Oh, está terrible, güey. Esa está terrible. La de que... ¿Sí te cuidas de Rugrats? No la vi tanto, pero sí la vi. Que todos los pinches niños eran creados por Angélica en su mente, güey. Bueno, yo me sé la de Muppets, baby. ¿Cómo puedes creer que una señora tenía un chingo de niños todos... Monstruos, güey? ¿Qué me dices del gonzo y el chosto que les vale de aquí, güey? Gonzo. Oye, güey, los tenía encerrados en un cuarto a todos y la señora no se le veía la cara y nomás se le veían los pies. Y los tenía todos encerrados y eran puros niños deformes, güey. También dicen que los niños del *** nunca murieron y que son los chicharrines. ¿Qué? ¿Qué? Sí, güey. No, se va a pasar. No, se va a pasar. No, se va a pasar. Ay, güey. No, se va a pasar. Mútele, güey. Mútele. Imagínate que crecieron para hacer los chicharrines, güey. Ay, güey, no, güey. No, no vale más verga, güey. No, hay muchos mitos también. Por ejemplo, el fundador de los Boy Scouts, que era pederasta. O sea, hay unos que... No, no era sacerdote, pero dicen que el fundador de los Boy Scouts era... Era pederasta, güey. Peder Astar. Bueno, aquí está otras de que dicen que en la noche se te puede meter... O en la vida se te puede meter una araña. Yo tengo a ver los camaradas que se me han metido con varias arañas. A varias arañas. Pero explícalo bien. A ver, se supone que dormido promedio en una vida... Te chingas tres arañas. Te chingas. O sea, tres arañas se te metieron al menos cuando estás bostezando al año. O cucarachos a la pasta dental o a tu oreja. A tu oreja. Que yo he visto... La pasta dental, qué asco. Yo he visto videos en TikTok donde a hindú, sobre todo, le sacan un chingo de mierda en lo que comen. Que no, en la oreja y salen cucarachos. Güey, yo pedí una cámara de esas de Amazon que te la pones aquí en el celular. Estás viendo lo que traes. No, nunca lo hagas, güey. ¿Ya te viste? Ya me vi, güey. ¿Y qué? No, hombre. Pues terrible, carajo. Terrible, güey. Es más, le pedí a mi equipo que no sacara esos videos. Gracias. O sea, güey, parece un mundo del doom, de los de terror, sacas. Te viste el martillo. Parece como si hubieras ido al sexto círculo. Te viste el martillo. No, no te pases de verga. O sea, parecía que había larvas, güey. Pero hubo un trend en TikTok donde empezaron a sacar esos videos. Nos pareció chistoso. Dije, ah, Jalo, pídela. Grábame y lo subimos. Nada, hombre, qué vergas. Lo vi. Dije, esto si sale, yo no vuelvo a grabar un radar a la verga. ¿Por qué? Porque está terrible, güey. O sea, lo que almacenamos acá, carnal. Yo me imagino que me lo pongo, güey, y no me vas a escuchar adentro. Push it to the limit. Limit. Roninstar. O sea, una tic-tac. Era como en Hombres de Negro, que abrías un refrigerador y había un mundo. O el casillero y había un mundo, ¿te acuerdas? Que Will Smith iba a un casillero y donde estaban chiquitos. Sí, un casillero y que en el casillero eran las canicas. Había un mundo. Bueno, así es mi pinche oído. Y otra es que también, si comes... Plátano en la noche. A un amigo se le metieron tres arañas. Una de Escobedo, una de García. Y una de Guinala. Eran tres secretarias. Traía un Chevy Pop, se subieron las tres. Oye, pero a mí me da mucha risa, güey. Que dice un mato. Siempre hay una señora que dice, Si tú comes sandía o plátano en la noche, te mueres porque te cae pesado. Mamá, me acabo de mamar una campechana que tenía pegado a la tortilla de harina la discusión de Pepsi Center. Porque el papel donde lo envolvieron se... Sí, 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 güey. Se le pegó. ¿Nunca te has cogido una campechana que dice frutzi? No, viene una nota. Mataron la c***. Te la volvieron en papel perico, güey. Dice, trae tinta. Tartilla de arete. La carne no es de res. No es de res ni de puerco. Es de algo. Es de algo con vida. Que tenía vida. Tenía vida. O sea, a las 4 de la mañana, me dormí todo loco, güey. ¿Qué chingón me va a hacer el pinche plátano, güey? A ver, mamá. Vengo de mamar a un burro. Acabo de chuparle al burro a una vieja. Después del antro. Después del antro, güey. ¿Y qué antro, mijo? El rosarito, mamá. No, o sea. O sea, y te dicen todavía, no comas plátano porque te pueden caer. No, güey. No, 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 no. Se lo metieron a mi novio por el culo y me lo dieron a mí para comer. He tragado mierda, mamá. Mierda humana. He chupado culos y comido nubes. Me agarró el ejército y la prueba que me hizo para dejarme ir fue tragar mi propia caca. Y me agarré así, güey, de que no comas plátano porque te puedes morir. Mamá, me agarró el ejército y me aventaron a una nopaler. Y no me morí. A ver, me va a hacer el plátano. No, también, a ver. Yo sí soy de los que creo que a los niños hay que darles agua de la llave, de morro. Convertirla. Aunque suene así, para mí es mito urbano también, pero... Ese es un mito urbano. Que generas anticuerpos, güey. Es una realidad de que si al niño le estás pone y pone antibióticos a la primera gripe de morrillo, ¿qué vas a hacer? El pinche sistema inmunológico a la pinche 100 inyección ya no te la va a agarrar, güey. Claro. Entonces hay que ir haciéndolo fuerte, o sea... Mira, yo siempre he dicho que el morrillo... No he comprado, mandado en tres semanas. Nada. No pasa nada. Que aguante el estómago. No, ok. Que no los comen, güey. Que no los comen. No, güey. Agárrese los huevos, cabrón. Yo siento que si al morrillo le dejas el pañal dos semanas, el mismo excremento de él hace que... Que todo su sistema haga bono. Es abono. No pasa nada si los mandas sin mañar ahí a la escuela, señor. Siempre los viejones que duran un vergué que... ¿Cuántos años tiene? 87. Y parados, rostras y todavía cogen. Cogen y se meten en perículos, señores, de 87. Es increíble, güey. Y hablabas de ellos y yo lo saba pañal. Mi mamá me limpiaba verlazo. ¿Cómo, tío? Es que golpeaba la caca. Vice de... Si su hijo... Si su hijo le pide vice de rueditas, pichejoto, dígale. Hombre, que se den la madre, güey. No es más, enfílalo tú al poste de luz. Ahí. Ahí de ese en su madre, mijo. Claro, carnal. Acabamos de ir a entregar bicicletas de producto ahí de un plan allá a Zaragoza, compadre. Había niños que no sabían ni qué es esto que me estás dando. No sabían ni qué era la bicicleta. No le sabían. Y nomás se treparon. Se las dieron y se treparon a la verga. Los viste ya. Se desaparecieron en el ocaso, compadre. Y jamás habían visto una perra bicicleta. La mamá dice... Hijo de tus años. Veinte niños de campo, güey. Dice la mamá... Hijo de tu madre, Adrián. Trajiste bicicletas. Se subió el niño de tres años y ya no lo volvió a ver. Ya no lo volvió. No, me mandó una carta que vi en San Nicolás. Bueno, en una le dimos la bicicleta a un niño, que eso es iniciativa del programa Ayúdame a Llegar de Rotarios Monterrey. Nomás párle crédito. Pero en una se la damos al niño. El papá la agarró, se peló a la verga. Bueno, más la mamá y el niño. Hijo, tú y yo nos las arreglamos. Solo, pinche jefe. Y ahí vengo a la guía. Hijo, igual te puedo ver a aquella, hijo. No, pero sí, dejar que desde chiquitos se sometan a la chinga, carnal. Está la onda de China y Japón. Que en la primaria todos decíamos que China, todos eran chinos, ¿verdad? Que eran coreanos, chinos, japoneses. Pero el mito de que sí se puede ver la muralla china desde el espacio. Dicen que se puede ver. Pero tú dices, ¿cuándo, vergas? Me voy a subir a un pinche transbordador, ¿verdad? Y aparte no se ve, carnal. O sea, no. Y si se viera qué trasfondo hay. O sea, que te beneficia, te bajan un porcentaje de la luz, va a haber agua en tu casa. No, y aparte, como dices tú, ¿cuándo, vergas? Voy a poder comprobar yo si se ve esa mamada, ¿no, güey? Ahora, Google Maps, tú que... Es que lo vi en Google Maps. Pendejo, güey. Google Maps si quiero y yo, el dueño de Google, lo modifico y te pongo ahí tú. ¿Piensas que es la muralla china? Le hace Zoom. Y ya que hace Zoom, carnal, un mergazo de Zoom. Son un millón de chinos en fila, güey, plantando arroz, carnal. Pero el Chile no es la muralla china. Oye, ¿qué? Ese parte de la muralla china le hace Zoom, pinche avión tirado ahí. No, no creo que se vea, pero cuántas veces no hemos escuchado eso. Pero como es una maravilla del mundo, ¿no? Sí, de las siete maravillas del mundo. De las siete maravillas, pues hay que presumir. ¿Y Japón? Otra es la cultura japonesa. Tú has estado allá, carnal. Sí. Y tuviste que también vencer muchos mitos de que cuántas veces no nos han construido esta imagen de que el japonés, ya sabes, güey, que es todo, todo ejemplar. Y que incluso en las crisis o en las huelgas, estos güeyes, en lugar de dejar de jalar, jalan de más para que haya un excedente en la producción. Y así decir, miren, este es nuestro reclamo. Pura verga, güey. Estos güeyes también tiran bolsa, güey. Son huevones y también se cogen. Son yakuzas, se drogan, son cogelones, o sea, también son lo mismo. A mí me da risa porque yo iba en un metro de Japón y se paró y se aventó un vato, güey. Y es que aquí se suicidan mucho. Y luego le digo, ¿por qué? Porque los vatos, este... ¿Las exigencias? Las exigencias de su familia, de qué, güey, tienes que ser mejor que tu papá. Y luego, en México, dijo, no, allá te avientan. Dije, allá no, tú te avientas. O sea, allá de qué, eso abre. Sí, sí, sí. Es el papá, no sea hot, hombre. Sí, no sea hot, aviéntese, pero... No, pero... Díganme qué vergas te vas a aventar en México antes. Oye, me va de la verga, no como mi papá. Pumpe, viejo hot, güey. Un amigo fue y le quiso enseñar a otro amigo ahí en Japón, de que no, hombre, aquí la cultura de transparencia. Mira, deja tu iPhone en esta estación del metro. Y para poner el ejemplo, dijo, deja que se vaya. Te va a dar la vuelta y va a volver. 34 mil pesos a la basura, compadre. En la estación de Chibucha. O sea, se subió un japonés pobre y dijo, ah, sobre la verga. Sobre la verga. Chíguen a su madre, pinches mesas de miedo. Pinche info nuevo, qué chingado, güey. Qué chingado, le voy a decir que no esté Samsung a la verga, güey. No, pero sí, tiene muchas cosillas así, también de cosas de que... Pero ¿a poco no es una imagen ya exagerada la que tenemos de estos güeyes? También me decían de los... Lo de la huelga, sí, de que... También lo de los dientes, que es muy caro los dentistas y que los japoneses tienen los dientes de la verga. Ahí me decían que una familia que conocí que les decía al papá, no sé si sea cierto, que es o quieren dientes o quieren viaje. Y que muchos dicen, no, yo prefiero irme de viaje a Europa que me... A los dientes. Pues hay, a ver, en Inglaterra la cultura también del dental, pues por lo visto es tan calaverga. Debe ser por el consumo de té o no sé si sus alimentos, pero también son... Son famosos por no cuidarse mucho los dientes, güey. No. Pues nomás los que se los cuidan bien cabrón creo que son los gringos y los mexicanos, ¿no? Sí, es más occidental, ¿no? Acá sí se estira, pero nada mames, sí está bien traer los dientes bien. Yo traigo que ellas, yo los traigo amarillos, o sea... Pero este es un intento tuyo por traerlos bien sacas, o sea, se hace, güey. Imagínate como que te valga verga esa parte. No, los traía todos amarillos. No los tengo chuecos, pero los tenía amarillos. Por la pinche nicotina. Pues sí, carnal. Y por el... Me atronaron dos muelas, ahorita te digo por qué. Y bueno, ya para terminar, el mito urbano más conocido es que Paul McCartney tiene un clon. Que él murió en un accidente automovilístico en la carretera Puebla-México. No, ¿verdad? No fue en Estados Unidos. No, fue en Tepic, el Puerto Vallarta. Tepic, Puerto Vallarta. Y que dijeron, no puede pararse los Beatles, güey. Y hay que sacar un güey que cante igual, que traiga el mismo semen que él. Todo igual. A ese sí es una mamadota. Sigue siendo parte de estos güeyes que se mueren y no queremos dejar que se mueran. Jenny Rivera también dicen que... Que no es cierto. Zapata, otro güey. Que tiene un clon. Que era homosexual, también dicen Zapata, la Zapata. Ajá. Que tiene un clon. ¿Qué? Pues imagínate un clon que cante igual. Bueno, pues lo imita, va, nomás. Sí, o sea, pues si hay güeyes que se parecen a él, pero... La más que imagínate el clon saliendo del concierto. Ya está, a Las Vegas. ¿Cuál a Las Vegas te devuelves a tu pinche pueblo? ¿Qué vato? Oye, quiero ir a jugar 100 mil dólares a Las Vegas, ten tu boleto de avión. Ahí sí ya no eres clon, compadre. Ya ya no eres clon, te vas en turista, llegas a tu casa, te van a recoger y te subes a Azul y van a dulces nombres. Se hizo viral el video donde Luis Miguel está así llorando si supiera la banda que trae un perico de la más alta calidad, güey. Que está así el vato. Y la banda, miren, está emotivo por su carrera. Qué vergas, güey. No, 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 mi respeto. Si un amigo acaba de ir a ver a Luis Miguel, dice que la mamá del vato ahí en Las Vegas y en Las Nagas. Una Evo fue a ver a Luis Miguel, nomás que no le abrieron en Acapulco. Estaba tocando. Ahí está en el video. Métanme al pinche privado, hijos de su puta, güey. Ábranme. Que soy amigo de Luis. Ábranme, pero de un vergaso. Me juntaba con él y el burro en la infancia. Hijo, me juntaba con él y el burro de... O sea, el burro y... No van a creer mal. Señores, pues bueno, terminamos con este episodio. Terminado. Que son la continuación de Mitos Urbanos. Se les está acabando el aire. Mira, aquí está su pinche aire. Es más, quiero que me hagas este audio para todos esos haters que me pegan. Ahora va a ser con silenciador. Ponme el de... Y que caiga el... Para sacar el clip. ¿Te acuerdas que era Golden Eyes? Qué buen juego, cariño. Me encanta el sonido del silenciador y que caiga la... A mí me encantaba cómo sonaba. Sí, sí, oye. Una pinche tina, güey. Así mataba. Yo creo que Pierce Blondon, ese James Bond, sí, tenía en contrato de... Todas mis muertes tienen que ser con silenciador. Güey. Güey, ¿te acuerdas cómo mataba? Imagínate que mataras con el silenciador, pero que se escuchara así. Y luego sin ver así. Bueno, ahí está. Golden Eyes. Un gran juego. Una gran película. Nos vamos, compadre. Y espero que se recupere de sus patitas. Hombre, carnal. Está malo andar lisiado, güey. Te hacen todo, carnal. Te hacen todo. Hasta la puñeta, digo. Que le caiga el 20, mi vieja, de cómo es la vida. Porque cuando me quite este pedo, yo voy a decir, sigo fracturado. Sigo fracturado, pero del corazón. Sigo fracturado y ahí te ves. Señores, nos vamos. Esto fue... Hermanos de Leche. On Ice. On Ice.